¿Cómo contribuyen los residuos al cambio climático? En este vídeo vas a ver cómo afectan los residuos al cambio climático y qué se puede hacer para evitarlo. Una información muy interesante que deberías conocer si quieres ser parte de la solución y no del problema. ¡Vamos a por ello! Estoy convencido de que a estas alturas ya has escuchado hablar sobre el cambio climático, aunque en muchas ocasiones se confunden los términos o no se explica correctamente, así que antes de nada vamos a ver una breve explicación. A nivel mundial existe un grupo formado por científicos voluntarios de 195 países llamado Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que definen el cambio climático como un cambio identificable en el estado del clima a raíz de un cambio en el valor medio o variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un tiempo prolongado debido a la variabilidad natural o a la actividad humana. O dicho de otra manera, es la variación global del clima de la Tierra. Estos cambios se producen en diferentes escalas de tiempo y afectan a todos los parámetros meteorológicos como la temperatura, las precipitaciones, etcétera. Entonces, ¿el cambio climático y el efecto invernadero son lo mismo? La respuesta a esta pregunta es muy importante que la conozcas y te lo explico en el vídeo que te enseñaré más adelante, así que no te preocupes. ¿Has notado que el clima está cambiando? Lo cierto es que los cambios climáticos se llevan produciendo de manera natural desde que la Tierra existe, pero el ser humano también contribuye. De hecho, actualmente la ciencia demuestra con una seguridad del 95% que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX, según se detalla en el informe de cambio climático del IPCC. Desde la era preindustrial, es decir, desde 1750, las concentraciones atmosféricas de CO2 han aumentado en más del 40%, elevando el efecto invernadero natural de la Tierra. En primer lugar, esto se debe a las emisiones de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, por las emisiones netas generadas por el cambio en el uso de la Tierra. Este aumento se ha producido a un ritmo que no tiene precedentes en los últimos 22.000 años y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y los océanos se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado de manera exponencial. Algunas de las causas naturales del cambio climático son los ciclos solares o erupciones volcánicas y algunas de origen humano son la quema de combustibles fósiles, el cambio en los usos del suelo como la deforestación y los residuos. ¿Cuánto contribuyen los residuos a la emisión de gases de efecto invernadero en Europa? ¿Entre el 3 y el 5 por ciento? ¿Entre el 20 y el 30 por ciento? ¿O más del 50 por ciento? Anímate a participar en la dinámica y deja en los comentarios cuál crees que es la respuesta correcta. Más adelante verás la solución. Aunque esta causa no es de las más conocidas, los residuos contribuyen al cambio climático si no se gestionan adecuadamente, tanto directa como indirectamente. ¿Y eso por qué? Directamente porque generan gases de efecto invernadero como son el CO2 y el metano, entre otros. Y además de contribuir al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos afectan al suelo, al agua, a la fauna, a la flora y también a la salud. E indirectamente porque al no aprovechar esos residuos como recursos, se necesita más materia prima virgen para producir productos nuevos que a su vez generan más cantidad de gases de efecto invernadero, deforestación, consumo de agua y energía, etcétera. Y a mayor población en el planeta, mayor es la demanda de recursos. Pero entonces, ¿el cambio climático se puede evitar? Lo cierto es que... No se puede detener, pero sí se pueden mitigar sus efectos. En el caso de los residuos, se puede disminuir la emisión de gases contaminantes haciendo una gestión sostenible de residuos. Y la buena noticia es que todos podemos poner nuestro granito de arena para conseguirlo, tanto ciudadanía como empresas y administraciones. ¿Qué puedes hacer tú? Has de saber que el mejor residuo es el que no se genera. Por lo tanto, lo primero que has de tratar es de generar la menor cantidad de residuos. ¿Y eso cómo puedes hacerlo? Aquí te dejo unos vídeos con un montón de medidas que puedes aplicar en tu vida diaria y puedes verlos en cuanto termines este vídeo. Otro gran aporte que puedes hacer es separar los diferentes residuos para su reciclaje, porque así podrán ser aprovechados como recursos de nuevo. Sé que gestionar los residuos de manera sostenible parece complicado y eso es porque no conoces la herramienta que he creado para que lo consigas fácilmente y paso a paso. Te la dejo en la caja de descripción del vídeo y en los comentarios por si quieres echarle un vistazo. Para que te hagas una idea, el 3% de los gases de efecto invernadero que se emiten en la Unión Europea proceden de los residuos. Y esta es la respuesta a la dinámica que hiciste anteriormente. ¿Y cómo contribuye a mitigar el cambio climático que tú separes tus residuos? Entre otros beneficios, al recoger los residuos de forma separada, pueden gestionarse de manera más adecuada y van a llegar menos a los vertederos. Y esto es muy importante porque los vertederos son una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por ejemplo, al reducir los residuos orgánicos que se depositan en ellos, se reduce enormemente la generación de metano, que es 25 veces más contaminante que el CO2. No sé si es tu caso, pero tal vez puedas pensar que los residuos orgánicos tampoco suponen un gran problema porque no se generan tantos y son naturales. Pero, ¿sabías que la mitad de los residuos municipales que se generan en América Latina y el Caribe y el 40% en España son residuos orgánicos? Como lo oyes, es una cantidad muy por encima de otras fracciones de residuos y que si no se gestionan bien contribuyen a la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Y para que conozcas realmente qué es el efecto invernadero y su relación con el cambio climático, mira este vídeo donde te lo explico fácil y rápido. Y suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre sostenibilidad y residuos. ¡Nos vemos en el próximo!